Muy buenas otra vez, soy Jesús Alvira, profesor del Centro de Estudios Máster D y comenzamos en esta ocasión una nueva trilogía. Vamos a hablar de las reclamaciones económico-administrativas. Van a ser tres sesiones, hoy la mía va a ser la introductoria y las dos siguientes las impartirá mi compañera Beatriz Garijo. Fundamentalmente estas sesiones están destinadas para alumnos de Hacienda, sean agentes, sean técnicos de Hacienda, pero también puede interesar ahí mucho a alumnos que preparan convocatorias de corporaciones locales, administrativos y auxiliares administrativos. Es por ello que hemos decidido hacer estas jornadas-sesiones entre la compañera Beatriz Garijo, que lleva temas de Hacienda, y yo. Empezando ya y poniéndonos en materia, hablamos sobre las reclamaciones económico-administrativas. Ya me habréis oído en alguna sesión anterior, cuando hablamos de los recursos administrativos, que comentamos que hay recursos administrativos ordinarios, normales, y luego hay recursos administrativos especiales. Hace poco veíamos las reclamaciones previas en materia civil y laboral, que las podéis encontrar en YouTube, y ahora empezamos con otro tipo de recursos administrativos, entre comillas, como siempre, especiales. Las reclamaciones económico-administrativas. Nos ponemos en faena. De lo que se trata hoy, en esta introducción, es conocer las vías para revisar un acto administrativo en materia fiscal, estudiar la naturaleza jurídica de las reclamaciones económico-administrativas, entender el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas, analizar los actos susceptibles de reclamaciones económico-administrativas, y analizar los órganos económico-administrativos. Como siempre, me voy a apoyar en un PowerPoint. Todo aquel a quien le interese, a Beatriz o a mí, nos lo solicitáis, y si tenéis dudas, en esta ocasión nos las planteáis por la plataforma y os las responderemos entre ella y yo. Antes de empezar ya de lleno, decir que estas reclamaciones económico-administrativas son recursos administrativos únicamente dirigidos para actos administrativos de carácter fiscal o tributario. Seguimos. Como estamos comentando, disculpad un momentito, en materia fiscal, el acto administrativo, igual que cualquier acto administrativo, puede incurrir en infracción del ordenamiento jurídico. Si es el caso, hay que proceder a la revisión. La revisión se lleva a cabo por dos vías. La vía administrativa, donde es la propia administración la que verifica la revisión, modifica, en su caso, el contenido del acto o lo anula para dictar otro acto ajustado a derecho y la vía judicial, la vía contencioso-administrativa. Distinguimos dos supuestos de revisión. La revisión de oficio, instituida principalmente para la tutela del interés público, y la revisión mediante recurso. Aquí el administrado, que estime lesionados sus derechos en materia tributaria, sus derechos, sus intereses, lo que hace es pedir a los órganos administrativos una anulación o una reforma del acto dictado. La ley general tributaria, que es en la que nos vamos a basar en estas sesiones, dedica todo un título, el título quinto, que comprende los artículos 213 a 249, a la revisión de actos en vía administrativa, dividiéndose en cuatro capítulos. El capítulo primero son una serie de normas comunes, el capítulo segundo analiza los procedimientos especiales de revisión, el capítulo tercero analiza el recurso de reposición, y el capítulo cuarto, que es en el que nos vamos a centrar en estas tres sesiones, analiza las reclamaciones económico-administrativas. Como vamos a ver, nos vamos a centrar únicamente en el capítulo cuarto. Dedicaremos otras sesiones al recurso de reposición en sí y a los procedimientos especiales de revisión. Hemos considerado que a lo mejor este es el orden más apropiado. Entonces empezamos. Como estoy recordando, la reclamación económico-administrativa es un tipo de recurso administrativo de carácter especial cuyo objeto es examinar la legalidad de los actos administrativos de contenido económico regulados por el derecho financiero. Como os decía al principio, sirve para actos administrativos de carácter fiscal o tributario. Y la peculiaridad es que son resueltas por unos órganos administrativos especiales, los tribunales económico-administrativos. Esto es, podemos decir, lo definitorio. Hay unos órganos que se denominan tribunales económico-administrativos que son los que van a resolver las reclamaciones económico-administrativas. Os digo una cosa que es fundamental. Pese a la palabra tribunal, no son órganos judiciales. Se denominan tribunales, pero son órganos administrativos. Resuelve la propia administración. No resuelven los tribunales. No estamos hablando de jurisdicción contencioso-administrativa. Continuamos. Es el artículo 226 el que nos marca qué es lo que podemos o el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas. El artículo 226 nos dice que podrá reclamarse en vía económico-administrativa las siguientes materias. Por un lado, la aplicación de los tributos estatales o de los recargos establecidos sobre ellos y la imposición de sanciones tributarias que realicen bien la Administración General del Estado, bien entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, o administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de ciudades con estatuto de autonomía, que son dos, Ceuta y Melilla. Y, por otro lado, cualquier otra que se establezca por precepto legal del Estado expreso. Vais a ver en estas sesiones que es una materia muy teórica. Aquí es que no queda más. Hay que utilizar la memoria. Hay que memorizar todos estos datos. El artículo 227 nos marca qué actos son susceptibles de reclamación económico-administrativa. Entonces vemos que la reclamación económico-administrativa será admisible en relación a las materias a las que se refiere el artículo anterior, las que veíamos en el artículo 226, contra los actos siguientes. Un segundito. Esto me parece interesante. Los que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber y los de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o pongan término al procedimiento. Esto es importantísimo. ¿Qué actos son también susceptibles de reclamación económico-administrativa? Nos lo marca el artículo 227.2. En materia de aplicación de tributos son reclamables liquidaciones, bien sean provisionales o definitivas, resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de una autoliquidación o de una comunicación de datos, comprobaciones de valor, bien sea de rentas, bien sea de productos, bien sea de bienes, bien sea de derechos, bien sea de gastos, así como actos de fijación de valores, rendimientos y bases, cuando la normativa tributaria lo establezca, actos que bien deniegan o bien reconozcan exenciones, beneficios e incentivos fiscales, actos que determinen el régimen tributario aplicable a un obligado tributario en cuanto sean determinantes de futuras obligaciones, incluso formales a su cargo, actos dictados en el procedimiento de recaudación o actos respecto a los que la normativa tributaria así lo establezca. Todos estos son susceptibles de reclamación económico-administrativa. Como os comento, no queda más remedio. Hay que memorizar. ¿Más actos susceptibles de reclamación económico-administrativa? Seguimos en el artículo 227. Aquellos que impongan sanciones de carácter tributario también serán reclamables previo cumplimiento de los requisitos y en la forma en que se determina reglamentariamente las siguientes actuaciones u omisiones de particulares en materia tributaria por las relativas a las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión, las relativas a obligaciones de practicar y soportar retenciones e ingresos a cuenta, las relativas a obligación de expedir, entregar y rectificar facturas que incumba a los empresarios y profesionales y las derivadas de relaciones entre sustituto y contribuyente. Como veis, estamos hablando todo el rato de términos tributarios. Algunos igual os suenan a chino. Por ejemplo, esto del sustituto, muchas veces nos lo preguntáis. Nos cortéis por la plataforma o por teléfono a Beatriz o a mí, nos planteáis todas las dudas, sobre todo los alumnos que vengáis de administrativo y de auxiliar administrativo. La gente que viene más de Hacienda, quizás estos conceptos los domine más, pero para los otros, a lo mejor todo esto es nuevo. Esto es importante, lo que marca el artículo 227.5, que dice en qué actos no se admitirán estas reclamaciones económico-administrativas. Si antes veíamos actos contra los que se puede admitir la reclamación, ahora vemos los que no se puede admitir. Bueno, por los que den lugar a reclamación en vía administrativa, previa, judicial, a la civil o laboral, o pongan fin a dicha vía. Ahora, esto, para el que no lo tenga claro, buscad en YouTube, porque hicimos hace poco una sesión relativa a ellos. Los dictados en procedimientos en los que está reservada al ministro de Economía, Hacienda o al secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos la resolución que ultime la vía administrativa. Y los dictados en virtud de una ley del Estado que los excluya de reclamación económico-administrativa. Sobre estos no cabe la reclamación económico-administrativa que estamos viendo. Segundo, órganos económico-administrativos. Ahora ya nos vamos al artículo 228. El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá con exclusividad a órganos económico-administrativos. Son órganos especiales solo para estas materias que actuarán con independencia funcional, esto también es importante, la independencia funcional de estos órganos, en el ejercicio de sus competencias. En el ámbito de competencias del Estado, todos son órganos económico-administrativos, por un lado el Tribunal Económico-Administrativo Central y, por otro lado, los Tribunales Económico-Administrativos, bien regionales, bien locales. También tiene la consideración de órgano económico-administrativo la sala especial para la unificación de doctrina. Seguimos en este artículo que habla de los órganos económico-administrativos. Es cada comunidad autónoma y cada ciudad con estatuto de autonomía, ciudades con estatuto de autonomía, vuelvo a repetir, que son Ceuta y Melilla, las que determinan la estructura administrativa para el ejercicio de la función revisora en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas. Todo ello, esto también es importante, sin perjuicio de la labor unificadora del Estado que será ejercida por el Tribunal Económico-Administrativo Central y por la Sala Especial para la Unificación de Doctrina, que hablamos en el apartado anterior. La competencia de los órganos económico-administrativos será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por voluntad de los interesados. Y ya, por último, esta es la última diapositiva, competencias de los órganos económico-administrativos. Se regulan en el artículo 229 de la Ley General Tributaria. No he considerado oportuno... A ver, es un artículo larguísimo, que estoy repitiendo todo el rato, que es que no queda más remedio que memorizarlo. Entonces, no veo oportuno meter aquí tres diapositivas donde esté desarrollado este artículo 229. Es un ejercicio que es interesante que hagáis en vuestra casa. Con esto, ahora vamos a recapitular, vamos a cerrar la primera parte de la trilogía. Ya será mi compañera Beatriz la que se meta en profundidad. Hoy lo que me interesa es que tengáis en cuenta que estos recursos económico-administrativos son recursos administrativos porque resuelve la administración especiales. Igual que veíamos hace poco las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales como recursos administrativos especiales, lo mismo pasa con estos recursos económico-administrativos. Son recursos administrativos especiales que versan únicamente sobre materia fiscal y sobre materia tributaria. Y lo interesante y definitorio de lo que hemos visto hoy es que resuelve la administración a través de unos órganos que, pese a denominarse tribunales económico-administrativos, que pueden ser centrales, regionales o locales, no son tribunales en sí. Se denominan tribunales, pero son órganos de la administración donde funcionarios van a resolver sobre los mismos. Los tribunales en sí ya sería la jurisdicción contencioso-administrativa. Con esto vamos a cerrar esta primera parte. Vuelvo a decir que todo aquel que necesite el PowerPoint o a Beatriz o a mí nos lo pidan y, por supuesto, dudas que se os planteen, que seguro que os aparecen, nos las planteáis a Beatriz o a mí y en la mayor brevedad posible os respondemos a todos. Conmigo me veis en la próxima sesión y cerrará la trilogía la compañera Beatriz. Buen día a todos y espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!